Hay un grupo de vecinos que para el día 24 están convocando una marcha por el tema de seguridad. Si bien es cierto que hace un tiempo ocurrieron algunos hechos de inseguridad, la verdad es que la policía dio una inmediata respuesta a todas estas situaciones. ¿Y qué hicieron? La prevención. Entonces, en este momento está saliendo también a patrullar la caballería, policía local, la comisaría. Están haciendo mayor patrullaje, mayor prevención, algunos operativos. Y verdaderamente las estadísticas lo demuestran que no volvieron a haber hechos de robos y de inseguridad. Se está trabajando en forma conjunta también con la delegación, haciendo podas correctivas de árboles por el tema de la luminaria. Ha pasado la máquina arreglando las calles para que pueda haber una mejor circulación vehicular. Y la verdad que los hechos de inseguridad que hemos atravesado verdaderamente no se están repitiendo. No volvieron a repetirse gracias al compromiso de toda la policía con los vecinos. Entonces, bueno, queremos poner también nuestro punto de vista al respecto, agradecer tanto a la seguridad, a la policía como al municipio por las respuestas que están dando a los vecinos. Si bien quedan muchas cosas por hacer, obviamente, pero reconocer cuáles son las que se están haciendo. Y no faltar a la verdad, ¿no? Que, bueno, algunos pensamos que en realidad esta marcha convoca algunos intereses políticos, personales de algunas personas, faltando a la verdad. Puesto ocho cámaras de seguridad distribuidas de maneras estratégicas, que están supervisadas acá desde caballería, permanentemente. Se comprometieron a colocar mayor cantidad de cámaras porque, bueno, siempre es necesario. Pero si en este momento están funcionando ocho cámaras de seguridad monitoreadas acá desde caballería, bueno, para una mayor seguridad en el barrio. Tenemos grupos de vecinos, donde, bueno, estamos la mayoría de los vecinos del barrio, pasándonos información permanente, estamos atentos, digamos, a las casas de los vecinos, a las cosas que pasan. Algunas casas tienen cámaras de seguridad personales, digamos, por las cuales, bueno, también estamos mirando lo que pasa en el barrio. Pero sí, la verdad que somos unos vecinos organizados para cuidarnos entre todos, ¿no? Esto de que no sea un eslogan solamente, que la seguridad la hacemos entre todos, pero verdaderamente es así, es una colaboración de todos, informar a la policía si pasa algo, hacer la denuncia, para que verdaderamente se sepa qué es lo que pasa. Entonces, bueno, estadísticamente es fácil de comprobar si te acercás a la comisaría, averiguar cuántas denuncias de robo hubo últimamente. Vas a notar que no hubo porque, gracias a Dios, todos esos hechos cesaron. Gracias a diversos allanamientos que se hicieron, hubo gente aprendida, gente que está presa, porque habían descubierto, bueno, en las investigaciones, quiénes habían sido los que habían robado las casas y, bueno, fueron aprendidos como corresponde. Están trabajando. Están trabajando, hay un compromiso, están trabajando y la verdad que, bueno, como vecinos queremos agradecer el trabajo que están haciendo. Gracias. 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 Gracias.